Y bien, en esta ocasión tengo aquí un Samsung Galaxy A12. Este teléfono tiene contraseña y no se quiere apagar. Generalmente para resetearlos hay un procedimiento que se oprime el volumen de arriba y el botón de encendido. Y así se resetea. Sin embargo, cuando no se quiere apagar hay que hacer un paso primero. Aquí lo que estoy haciendo es que vamos a oprimir el botón volumen de abajo junto con el botón de encendido. Mira, ahí lo colocas en esta posición. No, ahí no. A ver, tiene que ser el volumen de abajo. Asegúrate que sea, que esté funcionando bien. Entonces hacemos esto. Ahí. Y el botón de encendido juntos. Cuando se oscurezca el teléfono que hace que se apaga, esperas dos o tres segundos. Y cambias al volumen arriba y con el botón de encendido. Y eso es todo. Como verás, es un poco complicado, pero es así de sencillo. Si no te sale la primera, sigue intentando. Y ya que estás ahí en el menú, buscas borrarlo y seleccionas con volumen arriba o abajo. Y le das aceptar con el encendido. Una vez que lo logras, ya todo se borra. Toda la información que tengas se va a borrar. Y no hay manera de deshacer este reseteo. Una vez que se haya borrado, la única manera de recuperar tus contactos. Y algunas de las cosas es poniendo tu correo, tu Gmail, con tu contraseña, la que usas en este teléfono. No la de otro teléfono, sino la que usas en este. Ahora vamos a esperar que termine de cargar el sistema, el sistema operativo. Aquí le tengo que dar un poco de velocidad al video porque esto lleva unos cinco minutos. Y bien, esta es una información adicional. Una vez que ya está terminado de cargar el sistema, aquí te dice que aquí se ha llevado un intento no autorizado. Así es que te pide que entres tu Wi-Fi o Wi-Fi para que se conecte y verifique que eres tú. Y una vez que esté ya listo, vamos a ponerle lo que es el correo. Aquí te da la opción de que pongas el patrón. Pero como no lo tienes, lo que se hace es ponerle el correo. Ahí no te pasé esa parte porque el correo es personal. Es la única manera de volver a regresar, de volver a recuperar tus contactos, tus fotos, todo lo que tenías. De otro modo, no vas a poder accesar el teléfono porque es una medida de seguridad. Y bien amigos, este es el final del video. Aquí ya te mostré cómo lo hago yo. Espero que este video te sirva de guía para que realices tu reparación exitosamente. Si tienes preguntas, mándamelas antes de que empieces tu proyecto. Con gusto trataré de contestarlas. Si tienes comentarios, si tienes sugerencias, también son bien recibidos. Espero también que te la pases súper en compañía de tu familia y de todos los que te rodean. Y nos vemos en el próximo video, si Dios nos permite. Hasta luego amigos. ¡Suscríbete al canal!